En Pamparum, su pastra, y todo a mamá Pamparum y pagango y todo el mundo Te ganho amar un tinte Si te eres te liguante que te Nadie no te hue Si te eres te liguante que te Nadie no te hue Uyuhi kereire, muta hacha natu Eba, uyuhi kereire, muta hacha natu Saruntita, Ndisi TV Naku kumbuka Kwenye sarina kore entete, puno mua no moke 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 Kwenye sarina kore kwenye, muta hacha natu Kwenye sarina kwenye, muta hacha natu Kwenye sarina kore entete, puno mua no moke Kwenye sarina kore entete, muta hacha natu Kwenye sarina kore entete, muta hacha natu Mwoko wana goche tinga, muta hacha natu Mwoko wana goche kanisa, muta hacha natu Mwoko wana goche tuka, muta hacha natu Mwoko wana goche tinga, muta hacha natu Mwoko wana goche ticha, muta hacha natu Y toque con de mia, un tachan a tu Y va a que y toque con de mia, un tachan a tu Bambaro y pagango y ton monto Tigaño mal un tinde Bambaro y pagango y ton monto Tigaño mal un tinde Si te eres tal y igual tigete Naya no tigüe, si te eres tal y igual tigete Naya no tigüe Uyuhi kereire, un tachan a tu Y va va, uyuhi kereire, un tachan a tu Uyuhi sense protection Y va, uyuhi kereire, un tachan a tu Y va, uyuhi kereire, un tachan a tu Y va, uyuhi kereire, un tachan a tu Y va, uyuhi kereire, un tachan a tu